Ciudad de México, El Universal, el grupo financiero Citibank Amex rebajó su pronóstico de crecimiento para el país en 2019 de 1.9 a 1.7 por ciento. Entre los factores que considera que incidirán en el crecimiento el año próximo destaca una moderación en el gasto de gobierno, que típicamente ocurre al principio de un sexenio. La firma redujo de 1.9 a 1.7 por ciento su perspectiva de crecimiento económico ante una moderación en el gasto de gobierno por inicio de sexenio, así como una reducción de la inversión ante la decisión de cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Nain, en Texcoco. ¿Te puede interesar? Anuncia la cancelación del Nain en Texcoco dada la decisión de cancelar el Nain. Pensamos que la reducción en inversión será más intensa que lo asumido con anterioridad. En primer lugar, pensamos que el impacto directo de sustraer el Nain de la inversión fija bruta, una reducción de 2.6 por ciento a 1.6 por ciento en su crecimiento anual, no será compensado por otros proyectos de inversión pública, pues propuestas como la de acondicionar y construir dos pistas en Santa Lucía están aún lejos de la fase de ejecución, señaló Citivan Amex. Moderación en el gasto La firma dijo que se prevé una moderación en el gasto de gobierno, como ocurre típicamente al principio de un sexenio, pero es probable que se exacerbe en esta ocasión dada la falta de experiencia administrativa del equipo entrante, y la fuga de capital humano que se anticipa como resultado de los recortes salariales anunciados. De igual forma, espera una reducción de la inversión fija bruta debido a la incertidumbre política y económica. La decisión de AMLO de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de Ciudad de México en Texcoco llevó a una significativa reacción negativa de los mercados financieros, aún en el contexto de riesgo favorable a los mercados emergentes, lo que nos lleva a confirmar varios ajustes en nuestro escenario macroeconómico, agregó Citivan Amex. El tipo de cambio abundó que la reciente depreciación del peso no se revertirá, con lo que prevé que el tipo de cambio cierre en 2018 en 19.70 pesos por dólar, desde un estimado previo de 19.20 pesos. Para 2019, también subió su pronóstico de la paridad cambiaria, con lo que espera un tipo de cambio de 20 pesos con 50 centavos, desde un estimado previo de 20.1 pesos. Descontado parcialmente el comportamiento de la paridad peso dólar después del anuncio de cancelación del Naim sugiere que estaba descontado parcialmente, pero también que a pesar de que los factores globales incluyen en el desempeño de una moneda tan líquida como el peso mexicano hubo un elemento idiosincrático en juego. Optamos así por efectuar un ajuste de una sola vez a nuestra trayectoria peso dólar a favor de un peso más débil que es consistente con un acomodo de mayores primas de riesgo entre el tipo de cambio y las tasas de interés, su brillo.